Bienvenidos a ArchFire. En el video de hoy, exploraremos las capacidades y limitaciones de nuestro emulador x86. Descubramos qué puede y qué no puede hacer, desde correr la INT 10H del BIOS de la ThinkPad 390X, hasta ejecutar demos gráficas complejas de dos. Nuestro emulador x86 está diseñado para emular la arquitectura x86 y ejecutar una variedad de programas. Sin embargo, hay ciertas limitaciones que debemos tener en cuenta. Primero, veamos algunas de las limitaciones. Nuestro emulador enfrenta dificultades para ejecutar la INT 10H del BIOS de la ThinkPad 390X y no puede manejar gráficos complejos de demos COMD2 que se encuentran en archivos de BES. Sección 3. Capacidades del emulador. A pesar de estas limitaciones, nuestro emulador puede manejar tareas más simples. Por ejemplo, puede ejecutar programas de DOS que activan el altavoz del sistema, como los que se encuentran en Programmer's Heaven. Sección 4. Ejemplos prácticos. Veamos algunos ejemplos prácticos de lo que nuestro emulador puede hacer. Aquí tenemos un programa de DOS simple que activa el altavoz. Sección 5. Comparativa y conclusiones. Para resumir, aunque nuestro emulador no puede manejar gráficos complejos ni la INT 10H del BIOS de la ThinkPad 390X, es efectivo para tareas más simples. Esto nos permite emular una variedad de programas, DOS básicos. El emulador x86 no puede correr la INT 10H del BIOS de la ThinkPad 390X ni demos gráficos complejos, con DOS que vienen en archivos de BBCs, pero sí otras cosas más simples, hasta activar y activar el speaker emulando programas simples como DOS que hacen eso de Programmer's Heaven. Eso es todo por hoy. Esperamos que esta visión general te haya ayudado a entender las capacidades y limitaciones de nuestro emulador x86. No olvides suscribirte para más contenido y actualizaciones sobre Archifier.